sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chat continuamos esta historia a caray esta historia de doom eternal y este hue está loquísimo oh mi dios oh mi dios venga pues para luego es tarde muchachos para luego es tarde o en la que nos metemos muchachos justamente le está diciendo continuamos esta historia muchachos en la cual es que también verte verte tu pinche iron man que chingados aguanta aguanta mijote tenemos que tirar esas cosas a caray a caray aguanta 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 las carnes aguanta las carnes a caray al hijo de su madre con seres la pinche de esa completa cabrón vale 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 a vientos lo destruimos muchachos me dieron esta armita por cierto muchachos la cual dice que es un cañón de plasma no estoy viendo que le haga mucho solo espero que realmente lo esté madreando porque si no está a caray piense que estás muerto cabrón para tu papá aguanten pero en suspense hay cabrón ya me vine a clavar no no sirve después de señores a con una chica a demonios en donde me vine que es que tuvo cabrón eres un pinche estorbo él lo que es hijos de la chica a ver vamos a ese pinche portal chica de su madre que es vamos 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 wow ahí está nada más es un pinche portalito para dar la vuelta muchachos ya vieron a la madre a total es que los portales son para todos dicen ahí no caray 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 muchachos caray caray con esto yo no firme por esto pero pues ya estamos aquí no es que chingale vamos a hacer a ver volador sin ver aquí aguanten aguanten guimene vámonos a carambas empezamos rapidito empezamos sabrosón empezamos con toda la actitud muchachos morí la verdad si morí lo bueno es que tenía esa madriola de de vida extra porque si no muchachos estaríamos hablando hay un secretito hay un secretito se llega por abajo muchachos hoy sabemos si es posible agarrarlo o si no de una vez vamos pensando en que que se vaya el demonio la verdad a vale madre me gaste esta de plasma si me hizo mucho mucha ayuda la verdad pero no sé qué tanta saben no sé qué tanto el chiste es que aquí la mantengamos bien estemos tranquilos porque lo que se viene eso fue el inicio fue nada más una pinche probadita muchachos estoy seguro ahi esta iron man se los dije muchachos se los dije ábreme tu tienes que activarte va a ver aquí estas aquí estas muchacho que onda quien te da el power yo traigo una pila no enorme bueno a lo mejor ahorita todavía no es tiempo pero ahorita vamos a ver vamos a ver y yo quien saque fue eso pero ya nos clavamos y yo 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 mis botitas se llenaron de cosas hay una vida mucho pero tengo un chingo de miedo me pegará lo hoy anito terrestre o hijo de tu madre bueno ahorita eres sanito este normal jeh estás en tu hábitat hijo de tu chiche anita madre aguanten aguanten oh que lache es que no visa nada salta mi hijo hijo de su madre ya me atoré verdad oh dios espérate anito bonito que es eso es el mapa por qué chingas tiene un mapa adentro de esta criatura diganme diganme andala osa entonces a ver el pex es que estamos aquí a ver saltale agárrate de las pinches oh oh eso uh ya vamos a vamos a ah caray puedo agarrar una vida ah ah si chingas madre ah ah esta casi 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 tengo que regresarme muchachos ni modo ni modo esa vida valía la pena espérate anito carambolas carambolas mi chavo estás donde nadie te lo pinches pide pero estás de castroso mijo antes llevamos una buena relación y ahorita resulta que ya eres muy cabrón no ya es don ah no ya no es sanito siquiera ahora si ya tenemos una vida extra podemos mejorar algo que seguramente a ver micromisiles es que esta esta chida pero vamos a ver que tiene la de plasma a ver si tiene algo bueno explosión de calor al disparar el fusil de plasma se va acumulando el calor sobrante a ver mhm 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 pieto esos van a estar cabrones eh ay pues bienvenidos muchachos a esto que viene siendo mi final tal cual tal cual échame vamonos que demonios a lo mejor las decisiones que tome no son las mejores espero hay un nucleo de energía centinela cerca venga me lo chingo me lo chingo como no ya ven les decía yo tenía una de estas pero ya la usé hace ratito para precisamente salir de este biche nivel bueno no de este nivel sino para llegar más bien a este nivel hasta la puedo patear a ver eso ah caray ah caray oh mira ahí está el secretín ojalá que sea un funko muchachos uuuh mira nada más un disquirri como chingados no me lo chingo ahorita me lo escucho mientras estoy dando unos madras con los demonios a ver ya llegué métenle la pila muchacho a este iron man caído que dispare y me abra esa madre bum rayo estaré chido tener ese poder ya piche pila y toda escondida cabrona para que este wey dispara y se fue al demonio imagínate el nivel ay caray imagínate el nivel de esos mecas muchachos oh agarrado agarrado para donde para allá a la madre si llego oh 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 eso si llegué si llegué muchachos por si se habían preocupado es para allá o es para acá es para acá eso diarios de una pasión muchachos espérate donde vas mijo no tu tu eres tranquilo bueno o sea no es que seas tranquilo pero eres menos loco no a ver si me da algo algo que me ayude en esta pinche travesía que estoy enfrentando muchachos a ver no hay más cosas venga uy uy diosito santo vete 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 que hice algo prendí no uy es que muchachos esto te pone pinche nervioso si usted ah caray si latino si latino eso vertebra vertebra y ahora adonde me fui a meter muchachos adonde me fui vamos a ver puedo bajar si pero no se si pueda subir vamos por acá agarrado en segundos y ahora eso pinche es que es el mejor poder de la historia ay cabrón me espantaste pinche deadpool espantaste cabrón aquí no nadie me toma por sorpresa perros no eso creo ay we que pinche forma tan chingona de abrir puertas o ay te iba a decir nada más abrí una puerta que hijos de su madre menudas puertotas muchachos quien demonios pasó por aquí los los mecas justamente iba a decir a ver si me puedo chingar alguien desde aquí porque que hueva andar matándolos de ahí abajo con todos encima hijos de la chingada quien chilla que había un pinche chillón anotate chingo perro donde andas donde andas vale ya para luego estar de muchachos chingos ahora ya llegué oh no apenas apenas me asome ah hijo de tu hijo de tu a la gran madre ah no que es que de este ah si le di bendito sea el señor muchachos lo he logrado te vi desde ahí abajo cabrón ah se unieron ustedes puercos del mal ese cabrón vuelas es que aguado no le di no le di eso ya le volé la chingada unos fuérense los dos al demonio es que cabrón malditos muéranse ya ya se murió uno creo ese güey me botó mi poder desde acá no sé si es la mejor estrategia muchachos pero es la que me está funcionando hasta ahorita y eso tengo que apreciarlo cabrón pensé que ya la andaba vamos de una vez oh que buena vengan aquí muchachos vengan aquí me aventé como los grandes ahora a huir como los pinches pequeños hijo de tu pinche desvagante cabrón vámonos ese güey me sacó lo que ni siquiera había sabía que había consumido muchachos hijo de la muerete 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 hijo de la ya valí ya valí muchachos vámonos vámonos ellos también a ver si me dan acaso acaso algo acaso algo hijos de la chistosa no ya ya valí madre muchachos he valido he valido suelta hay más hay más cosas corre 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 oh oh mi dios oh mi dios ahí hay cargas aquí hijo de tu pinche madre aquí hay más aquí hay más muchachos andar dando vueltas como loco eso eso vámonos vámonos tú también perrín dónde estás no te muevas tanto chingado es que también tú a ver es que primero quieres chingadasos y ahora resulta que no ay es que estás muy cerca hijo ay no no dónde estás pucha estás de este lado ahí está si le di le di si ah ahí está ahí está joder su madre aguanten aguanten voy para arriba voy para arriba es que desde acá arriba me defiendo mejor sáquese vamos a intentar esa muchachos oh oh y ahí gas ahí tenemos la gas tenemos más munición no de la otra de la otra hijos de su madre todos son una banda de ahí está ahí está oh es que ay no mames son dos güey yo defendiéndome lo seguro que me sentía valió pero para pura madre muchachos valió para pura madre ahí está ahí está ahí está dónde estás hijo de la chingada aquí estás cabrón ya al menos que los dos están ¿cómo se llama? un poquito ah pendejo me morí es que aquí hay un cabrón aquí atrás ah son los dos hijos de su madre ah dos por uno dos por fucking uno ahí están punto de arma adquirido eso es muy bueno ahora puedo respirar el chiste es no caerme ahora porque qué pinche pereza ¿verdad? a ver más cosas arriba muchachos ¿lo vieron algo por arriba? algo interesante ya vi ah pero vida tengo completa eso una ching eso madre ahora pues vayamos a donde nos dice ese señor a ver espérate oh puedo ponerle oh voy a destruir pinche emoción muchachos de pasar de estar como pinche nena gritando a pasar a emocionarme porque lo que se pifo de la ching lo que se viene está chido yo decía mira nada más mira nada más no no cuido mis palabras ven aquí pinche eso cabrón ya te quité tu coraza muy chingón muy chingón no seas mamón ya estás ya estás por si acaso por si acaso ponías ven aquí hijo de la chingada órale uff como que ya tengo un poquito más de de tacto con estos cabrones ya puedo meterles unos buenos chingadas vamos al full creo que es solamente lo único que nos falta chido ahorita a ver coge una recarga de carrera para rellenar al instante el indicador ah o sea para andar anda la ocha o sea aquí me están diciendo no llegas wey eso a ver acá si llego sin siquiera el dash y su disfrag venga ya vimos donde usarla muchachos pinche espadón loco uy 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 la que se hijo de tu madre justo decía la que se viene espérame carnalito espérame eso eso aguanta aguanta déjame darle otra pinche alimento a este carnal esas que le gusta ven aquí cabrón dame ese pinche ojito cabrón ya vieron así se hacen las cosas muchachos con decisión se les acerque dice a ver carnal ven aquí te voy a reventar de cierta manera que voy a hacer que ay cabrón que voy a hacer que te saque los pinches ojos mira ya vamos por el espadín loco este le vamos a poner su pila su duracel venga vamos a entrar con tokyo vamos a entrar así con todo y espada venga como chingados no yo me rifo yo me aguanto aquí andaloso ahhh cuchilla escondida como assassin's creed ya vieron gracias mi amigo ahí cuando quieras allá voy a la pinches a las fauces de la criatura tengo miedo muchachos volví a tener me eché el tufazo tenía la boca abierta muchachos que pinche asco a ver aquí van a salir anitos anito sal cabrón sal te lo ordeno te lo dije pinche anito chingao tú también segundo anito ahora si están en su hábitat natural de anito ven aquí eso vertebra me gasté toda mi vida aquí muchachos ah bueno ahí viene este carnalito ven ven mi chavo disculpa que te use de esa manera pero necesito cositas vertebra van los dos anda la osa vamos ay cabrón espérate pepepe hijo de eso no tengo ninguna otra arma muchachos ya me cargó el payeye hijo de la chingada oye porque tú si corres chingón ahí mijo cabrones que bueno que me asome primero si no a ver voy a intentar hacerla no seas imbécil eso maldita corre corre eso ahí está ahí está uff me rifé la chula muchachos échate a correr y a ver qué pasa hijo de tu pinche vato no estás ven acá cabrón ven hijo de las nalgas ándale ándale y eso desde lejos no espérame hijo de la chingada me atoré me atoré me atoré ahí está quizá porque me atoré pero me atoré muchachos ven acá cabrón si no estás muy chingón y ahorita ya a la hora de los chingadosos te me vas es que esto muchachos esto es de a ver por dónde vine llegué de ahí no ven eso ay no no seas pendejo no no rayos tengo que regresar ahora espérense muchachos espérense que tengo que darme la pinche vuelta por wey ahí está tengo que ir allá de ahí vine ah caray hijos de su madre si tenía que matar a todos hasta los más chiquitos hijos de su madre como son castrosos aquí se va a poner feo si a huevo pero si eres castroso hijo de tu madre aguanta aguantame porque aquí estamos en desventaja cabrón bueno yo tú si tú eres un chingón ahí aguanta 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 no se me acabes hijo de la madre ven acá tengo para todos hijo de tu madre no no tengo no tengo para todos ay 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 es que ahí está cabrón pelear muchachos a ver a ver a ver a ver si no me muero a ver si no me muero aquí y si si discúlpenme muchachos por ser tan débil allá voy a maldita se vamos a ver si ahora si me puedo chingar a este cabrón es que muchachos esto es asquerosamente difícil muchachos asquerosamente complicado adiós adiós ven aquí cabrón ven aquí es que también aguanta el desmadre hijo aguanta el desmadre hijo eso no ya no tengo nada diablos 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 no es que la tengo de perder muchachos ven aquí hijo de mi pinche madre ahí está maldito el pedo es que no tengo nada y si alguien me ataca ya vale madre a ver muchachos ven tan mal que son espérate cabrón no seas grosero ay wey me dio munición de todo este wey a ver veamos que me de tantita más no creo que es por acá a ver te va otra vez a una pinche criatura te va tanto pinche tiempo todo por no matar a los weys esos con la con la sierra ya me hubiera dado balitas y cositas bonitas aquí se vieron unos putazos muchachos pero de antología sal de una vez lo que tenga que salir ah no bueno entonces vamos a para donde se chingale mira que mala onda pues no se ustedes pero se ve bien pinche bonito la neta vamos a escalar este carnal se puede no niño demonios demonios entonces para allá para allá para acá que es acá buscando como tontos a los pinches lugares y ahí estaba era más que obvio muchachos pero la cago ahora oh si 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 ahí ya vi oh oh ahí está ya tenemos más power otra pinche duracel para meterle a este carnal no creo que sea tan sencillo bueno las últimas veces fueron bastante sencillas oh que es eso ah es el power vientos vientos el power ese para volar un poquito más vamos a ver que diferencia no muchachos todo este pinche mundo bien locochón bien chido y antes era un jueguito así de con todo hecho de pixeles apenas se distinguía los chingados monstruos y toda la onda ah un dato curioso que me acabo de de enterar estaba viviendo un documental de de mario bros y de repente dijeron este ay caray chingoso madre muchachos bueno dijeron que mario bros 3 había sido tan tan popular que no hijo de tu madre tengo que dar tal pinche vuelta maldita sea pero bueno en lo que doy la vuelta les cuento que entonces mario bros 3 fue tan popular en todo el chingado mundo que unos carnales un grupo de sujetines empezaron a hacer un port un port es pues simplemente llevar un juego que no pertenece a otra a la computadora no o sea ahí voy ahí está hijo de su madre y entonces los encargados de hacer ese port por simplemente fanaticada fueron los weys que hicieron a doom o sea por primera vez esos cuates dijeron tomala nos salió bien bonito la verdad si se veía muy bonito el mario para la compu mario 3 y dijeron pues mira tenemos potencial que les parece si hacemos un ay wey eso significa que se caen verdad espérate espérate empezaron los disparos chingados ahí está ahí está oh hijo de su madre perdón por la concentración pero la necesitaba desde aquí le puedo partir su cola ahí está órale otra vez otra vez es que si lo mato desde aquí sería un parísimo muchachos pero impresionante dudo que le esté haciendo algo vamos a ver otro ah si 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 como no ya se murió eso saltó como muy exagerado no drama queen entonces como ven ese detalle está chido que es esto que es eso oh dios oh diosito santo o sea si a ver vamos a ver esto que es no bueno entonces no se caerá que bueno pero si tengo que bajar de estas maneras te disparo no pues vamos para abajo voy a agarrar estas cosas que más hay que más hay pero bueno ahí está el dato si me si me concentré un poquito pero el dato en el que los weys que hicieron el primer doom estaban este o sea se reunieron básicamente por hacer un port de mario para para la computadora muchachos que buena onda no ah pendejo yo pensando que era como precisamente mario bros muchachos se cae y vuelve a aparecer no ahí está ahí está uff que buena onda ahí a mi para donde es muchachos bienvenidos a esto que es el final para donde oh ahí está ahí está ahí está ahí está no se es vámonos se es vámonos se es vámonos se es wow wow que pinche suerte que pinche suerte muchachos no sabía para donde de mols era pero dije confía en mi suerte confía en mis instintos y dije ahí está es para acá chinga su madre vámonos repartido en segundos ya se nota un poquito más ya la habilidad no que pinche que me emocioné mucho la verdad es que ya ya no soy tan noobs bueno eso digo yo no vamos a ver que más hay por aquí hijos de su madre ya me empezaron a atacar cabrón donde me llevas donde me llevas tú tranquilo a una puertita rosita portal de slayer los portales de slayer son emocionantes encuentros opcionales no recuperarás la munición ni las vidas extra que gastes en ellos cada uno que completes te otorga puntos de arma y llaves del emperio ah caray pues esto lo tenemos que checar muchachos pero hasta aquí vamos a dejar este capítulo ya vamos avanzando la verdad vamos a un ritmo cadencioso pero constante muchachos que mejor que mejor no muerte ya nos están muriendo muchachos ahí está ahí está y hasta aquí vamos a dejar esto si llegaste hasta aquí por casualidad yo soy chat me presento muchachos y esto es turbo foston subimos gameplays todo el pinche tiempo pues con un toque de estupidez básicamente no quiero echarme muchas flores pero si llegaste hasta aquí en el video considera suscribirte y darle un gran like si algo lo más mínimo te gustó yo soy chat y nos veremos en un capítulo más de doom eternal que se está poniendo intenso y saben saben que me cagan estos juegos porque me pongo muy nervioso pero ahí está yo soy chat nos vemos bye y y y y y y ¡Suscríbete al canal!